Esta es la relación de R. Conriquez y Chalino Sánchez. México, el regional mexicano es probablemente el género musical con mayor crecimiento en los últimos años. Y Luis R. Conriquez es uno de los exponentes contemporáneos de mayor renombre. Mientras que Rosalino Chalino Sánchez Félix es de los más importantes en la historia. Pero, ¿sabías que Luis R. Conriquez y Chalino Sánchez tienen una relación que pocos conocen? El día de hoy debate trae para ti ese dato que algunos ya lograron imaginar y otros sabrán más adelante. Además de que ambos son exponentes importantes en el regional mexicano, con corridos y canciones de gran éxito como La muerte del Pelavacas. El crimen de Culiacán, Hermanos Mata, Me Metí en el Ruedo, JGL, entre otros, hay algo más importante. Tanto Luis R. Conriquez como Chalino Sánchez recibieron una nota misteriosa en medio de una presentación en vivo. Ambos reaccionaron notoriamente confundidos y también los dos continuaron la presentación sin dar mayores explicaciones. Afortunadamente el nacido en Cahorta, Sonora, no sufrió atentado alguno como sucedió con el culiacanense. Quien fue levantado y posteriormente asesinado minutos después de terminar su show en la capital de Sinaloa. El homicidio Rosalino Chalino Sánchez Félix es uno de los más impactantes y polémicos en la historia de la música regional mexicana. Era un cantante y compositor de música norteña que ganó popularidad en México y Estados Unidos en los años 80 y 90. El 15 de mayo de 1992, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, después de un concierto en una fiesta privada. Fue víctima de secuestro, y que su asesinato estaba relacionado con su posición de líder en el mundo de la música regional mexicana. A pesar de la intensa investigación del caso, los responsables del asesinato de Chalino Sánchez nunca han sido identificados con certeza. Algunos creen que fue obra de un grupo criminal, mientras que otros sugieren que fue un ajuste de cuentas relacionado con sus actividades en el mundo de la música. Te recomendamos leer. Sin embargo, el legado de Chalino Sánchez en la música regional mexicana sigue siendo fuerte. Su música, que aborda temas como el amor, la soledad y la injusticia social, ha sido una fuente de inspiración para muchos otros artistas y ha sido recordada como una parte importante de la cultura musical de México y de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Selecciona la edición.